¿Qué es la gente de Salina Cruz? El Centro de Investigación Pesquero de Salina Cruz ya tomaron cartas en el asunto, dicen que estas serpientes salieron de la playa y pertenecen a la subfamilia de una serpiente que no es agresiva, dicen que llegaron a la playa y una vez que llegan y salen de las aguas están condenadas a morir. Su salida se debe a que los vientos y descensos de temperatura pudieron haber provocado que corrientes de retorno las arrastraran de su hábitat a la playa abierta y a la bahía La Ventosa. Ayer mismo, ayer por la tarde noche ya se hizo el levantamiento de estos animales muertos en coordinación con Protección Civil Municipal. Así que, bueno, las autoridades dicen que no es motivo de alarma ni de preocupación la presencia de estas víboras. Estamos platicando con autoridades de San Juan, Cotzocón, Míges. A veces, bueno, a veces no entendemos la postura de los funcionarios de gobierno que no se apresuran a darle solución a estos temas, dejan que crezcan, que crezcan, que crezcan y no sé para quién es más conveniente el tener conflictos enormes dentro de la entidad. Sin embargo, ustedes han estado buscando ya una solución a este tema, Carlos, han estado tratando de reintegrar ya a las regidoras. Digo, no hay obstáculo en este momento para que ellas hagan su trabajo. Tienen un compromiso con la gente que les dio el voto de confianza y así deberían asumirlo porque además están cobrando un salario. ¿Qué es lo que le espera San Juan, Cotzocón? ¿Cuál es la próxima medida que van a dar ustedes? Pues un llamado urgente al gobernador, al secretario general de gobierno, para que atienda de manera expedita el tema de San Juan, Cotzocón. Es un tema que no tiene mayores complicaciones en la parte... hay que tener voluntad política para hacerlo. La autoridad municipal tiene toda la disposición, el presidente, que se reintegren las regidoras que tienen alguna inconformidad, que se verifique su pago, que se verifiquen sus condiciones de trabajo. Y yo creo que San Juan, Cotzocón se los va a agradecer, el pueblo de San Juan, Cotzocón les va a agradecer mucho a las autoridades que hagan su trabajo y que todos los niveles de gobierno puedan coordinar, sobre todo para el beneficio de la gente. Hace falta mucho para gestionar en San Juan, Cotzocón. El gobierno estatal tiene muchos compromisos con el pueblo mije y yo creo que es momento de empezar a cumplirlos. Que de manera, en este espacio, le hacemos un llamado al maestro Alejandro Murat, gobernador del estado, a que atienda esta problemática, que no le vemos mayor problema para que se reintegren las regidoras a su trabajo, con perspectiva de género, eso sí. Comentarlo hoy en el Día Internacional de la Mujer, volver a decirlo. Que se conmemora, que no estamos felicitando a las mujeres, que estamos conmemorando este Día de Lucha de las Mujeres y por ello también que pongan atención específica para que se reintegren a su labor y puedan estar en las mejores condiciones de trabajo para que San Juan, Cotzocón, crezca y puedan tener este año, que es muy corto, un gobierno que dé respuesta a las necesidades de la gente. A ver, déjame preguntarle a una mujer, ¿qué es lo que piensa precisamente de este Día Flora? Felicitaba principalmente ahorita a todas las mujeres, que a veces andamos luchando para sacar a nuestras familias adelante, como siendo yo madre soltera, pues yo creo que hay que luchar más para sacar todo esto adelante. Y pues en este caso, por ahorita, a mis compañeros voy a tomar este espacio en este momento para llamar su atención, para que ellas se sumen ya a nosotros, que ya no sigan haciendo más esto más grande y aquí nuestro presidente pues está a su disposición, pero él ya dijo que pueden regresar a su trabajo. El tema de educación es un tema que pues está presente prácticamente en todo Oaxaca, un tema con muchas deficiencias, con mucho atraso. ¿Cuál es el panorama que tenemos ahí en San Juan, Cotzocón, en materia educativa? En la educación pues sí estamos mal, hay muchos problemas con la educación, hay muchos lugares que tienen muchas necesidades con la educación por falta de escuelas, falta de maestros, de muchas. Hay tantos problemas, hay tantas necesidades que hay que atenderlas, no pueden ustedes estar perdiendo el tiempo con situaciones que realmente son fáciles de solucionar, todo es cuestión de voluntad, de decisión, para atender estas situaciones que tanto o tanto les aquejan. Presidente, ¿algo más que quieras agregarnos? Pues agradecer ahí a la ciudadanía que a veces los medios de comunicación, los medios de información pues a veces distorsionan la realidad. Ahora sí que invitar pues ahí a las instituciones de gobierno, por ejemplo derechos humanos e instituciones que realmente velan por el interés y la paz social, pues que vayan y verifiquen realmente lo que está pasando en nuestro municipio. La verdad, hay muchas carencias, tenemos muchas necesidades, si hago una lista no terminaríamos de leerlas, ¿no? Entonces, pues me da el espacio de darle un mensaje ahí a mis paisanos en la lengua materna, que es el ayuc, ayuc quiere decir mije, no sé si me lo permitan. Adelante, este espacio es de ustedes, es de los ciudadanos. Muy bien, gracias. Adelante, 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 gracias. Ellas comentaban de que 200 pesos si hablábamos la lengua. Estas regidoras. Sí, efectivamente. Pero más sin embargo fue un tema que no le dimos importancia. Creo que como personas tienen educación, tienen preparación de igual forma, no le dimos importancia. Sabemos que también es un derecho como indígena que somos y no tenemos esa visión de perder nuestra lengua. Oye, pero es que es increíble que se le quiera multar al presidente municipal por hablar su lengua materna. Esto solamente pasa en Oaxaca y está pasando en San Juan, Cochocón. Yo les agradezco bastante su presencia en Espacio Ciudadano. Auditorio, muchísimas gracias a usted por acompañarnos en esta emisión. Lo invito para que en la próxima emisión, 12 horas del día, canal 100, otra vez 152, ya no estamos en el 152, y si nos pasó al 071. En esta frecuencia usted nos puede encontrar, 12 horas del día. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!